para mi gente de youtube aquí estamos con un vídeo más del aeropuerto de santiago de chile aeropuerto de santiago de chile, aquí estamos aeropuerto de santiago de chile ¿qué pasa compañero? bueno, bueno papi, todo bien, todo bien pero aquí está ya va, ya va, todo bien pero aquí estamos haciendo el aeropuerto, aquí estamos atrás acá está las pistas jugadores trabajando aquí en esta parte estamos la basura lo que sacamos en esta parte ahí están pegando los vidrios ahí está movilizando el avión Sky ahí viene un avión saliendo, vamos a verlo ahí viene un avión, no sé si lo pueden ver viene saliendo de la pista vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno, los que quieren ver la parte de adentro también esta es la parte para los pasajeros cuando se van a subir al avión por aquí vean por aquí en la parte esta que hay mas o menos ahí esta que hay mas o menos acá y esta la parte así es Allí está Vamos a la construcción Vamos a la construcción Vamos a la construcción